Canción de cuna para un monito nieto Que juega con la luna, que no se queda quieto Canción pijama para su mono abuelo Que ya tendió su cama sobre un verde pañuelo Que duerman y que duerman los nenes y los nonos Que canten todos juntos el sueño de los monos Canción de luna para un mono apurado Que no llegó a la cuna, que se durmió parado Canción pijama para un mono aburrido Que solo va a la cama cuando ya se ha dormido Que duerman y que duerman dorados por la luna Los nenes y los monos de esta canción de cuna Los nenes y los monos de esta canción de cuna Canción de cuna para un mono aburrido